Tierra 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 azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte al lado de las montañas, y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir, corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor, descubre que belleza te rodea, sin pensar un instante en su valor, hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felices, tan unidos, de un ciclo fraternal que eterno es, escuchaste aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel, todos tenemos que cantar con las montañas, y colores en el viento descubrir, si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. Gracias. 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 Gracias.